Disculpa, ¿cuál es tu canción favorita? Ah, tendría que ser mi graña, de mí mismo ¿Quién eres? Ah, soy el chico con ukulele ¿Tú tocas? Sí, lo hago ¿Tocarías un poco? Sí, claro, ¿por qué no? Y tan solo sal... Oh, mierda A ver Y tan solo sal... Salte, con mi daña me quedé Tanto tiempo esperando para ser el rey Siempre comento toda la historia